Este miércoles, le decía México, ha superado las 24 mil muertes por COVID al registrar esta noche 24 mil 324 decesos, la línea en color rojo que vemos en pantalla. Además, pues ya nos acercamos, estaremos por alcanzar en las próximas horas los 200 mil casos, pues hoy tenemos registrados 196 mil 847.